Vacas lecheras menos estrés más leche. En los exuberantes campos verdes donde el sol acaricia suavemente las suaves colinas, se gesta una revolución silenciosa pero significativa en la industria lechera. En un mundo donde la velocidad y la eficiencia a menudo son las palabras clave, surge un enfoque radicalmente diferente, vacas lecheras menos estresadas, más leche. Este concepto desafía la norma establecida de la producción lechera industrial, proponiendo un cambio hacia el bienestar animal como piedra angular de la sostenibilidad y calidad del producto. ¿Qué sucede cuando las vacas disfrutan de una vida menos estresante? La respuesta va más allá de la mera producción de leche. Se trata de un equilibrio armónico entre el respeto por los animales y la obtención de productos lácteos de alta calidad. Un día en el paraíso bovino. Imagina un prado vasto donde las vacas deambulan libremente, sus ojos reflejando la serenidad y su andar pausado indicando una existencia sin prisas. Este no es sólo un cuadro pintoresco, es la realidad emergente de las granjas que adoptan un enfoque consciente hacia el bienestar animal. Las vacas lecheras, en lugar de estar confinadas en establos apretados, tienen la libertad de explorar pastos exuberantes y disfrutar del aire fresco. Este cambio en el entorno no sólo mejora la calidad de vida de los animales, sino que también tiene efectos notables en la producción de leche. La idea detrás de las vacaciones para las vacas es simple pero poderosa. Animales felices producen leche de mejor calidad. Cuando las vacas están menos estresadas, su sistema inmunológico es más fuerte, sus niveles de hormonas son más equilibrados y, en última instancia, su producción de leche es más consistente y rica en nutrientes. Este enfoque va más allá de la ética. Es una estrategia inteligente para la producción sostenible y la entrega de productos lácteos superiores. El estrés, un obstáculo para la producción óptima. ¿Cómo afecta el estrés a las vacas lecheras y, por extensión, a la calidad de la leche que producen? Para comprenderlo, debemos sumergirnos en la biología y el comportamiento de estos majestosos animales. Las vacas, al igual que los seres humanos, experimentan estrés en diversas formas. Puede manifestarse como resultado de condiciones de vida inadecuadas, interacciones negativas con otros animales o incluso debido a la presión constante para producir grandes cantidades de leche. El estrés crónico no solo afecta la salud general de las vacas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de su leche. Las hormonas del estrés, como el cortisol, pueden infiltrarse en la leche y afectar su composición. La presión constante para producir más leche también puede llevar a una disminución en la producción de grasa y proteínas en la leche, lo que afecta negativamente su valor nutricional y su capacidad para transformarse en productos lácteos de alta calidad. Un cambio de paradigma, el bienestar como prioridad. En el corazón de este cambio de paradigma se encuentra la idea de que las vacas lecheras merecen una vida que vaya más allá de ser meras productoras de leche. Al proporcionarles un entorno en el que puedan expresar comportamientos naturales, interactuar con otros miembros de su rebaño y disfrutar de condiciones de vida cómodas, se crea un ciclo positivo que se traduce directamente en beneficios para los consumidores. Las granjas que adoptan este enfoque se esfuerzan por comprender las necesidades innatas de las vacas y ajustar sus prácticas en consecuencia. Esto puede incluir la implementación de espacios al aire libre más amplios, instalaciones de descanso cómodas y un manejo respetuoso que minimiza el estrés durante actividades como la ordenación y el ordeño. Calidad sobre cantidad La revolución de la producción lechera En un mundo impulsado por la demanda y la eficiencia, la idea de priorizar la calidad sobre la cantidad puede parecer contraintuitiva. Sin embargo, es crucial reconocer que la producción lechera no es simplemente un proceso mecánico, es un acto biológico complejo que involucra a seres vivos con sus propias necesidades y sensibilidades. Al abrazar la filosofía de vacaciones para las vacas, la industria lechera está dando un paso audaz hacia la producción sostenible y la mejora de la calidad del producto final. La calidad de la leche no se mide sólo en términos de cantidad, la composición nutricional, el sabor y la seguridad alimentaria son aspectos fundamentales que los consumidores valoran cada vez más. Las vacas lecheras que viven vidas menos estresantes producen leche con una concentración más equilibrada de grasas, proteínas y otros nutrientes esenciales. Además, la leche de vacas felices tiende a tener un sabor más rico y una textura más cremosa, elevando la experiencia gastronómica de quienes la consumen. Un impacto más allá de las granjas, conexiones con la comunidad. La revolución de las vacaciones para las vacas no sólo afecta a las granjas y a los productos lácteos, sino que también teje conexiones más fuertes entre las comunidades rurales y urbanas. Al destacar el bienestar animal como un componente esencial de la producción lechera, se fomenta una comprensión más profunda entre los productores y los consumidores. Este enfoque transparente no sólo construye confianza, sino que también crea una relación más ética y sostenible entre quienes producen y quienes consumen productos lácteos. Las granjas comprometidas con el bienestar animal a menudo abren sus puertas a la comunidad, permitiendo a los consumidores ver de primera mano las condiciones en las que viven las vacas y cómo se lleva a cabo el proceso de producción. Este nivel de transparencia no sólo educa al público sobre la importancia del bienestar animal, sino que también les permite tomar decisiones informadas al elegir productos lácteos provenientes de granjas que comparten sus valores. Desafíos y oportunidades en la implementación Si bien la idea de vacaciones para las vacas ha ganado terreno en la conciencia colectiva, su implementación enfrenta desafíos prácticos. La transición de las prácticas tradicionales a un enfoque centrado en el bienestar animal requiere inversión y adaptación. Las granjas deben replantear su infraestructura, capacitar a su personal en nuevas prácticas de manejo y, en algunos casos, enfrentar una disminución inicial en la producción de leche. Sin embargo, los beneficios a largo plazo superan con creces los desafíos iniciales. La inversión en el bienestar animal no sólo mejora la calidad de la leche, sino que también puede aumentar la longevidad y la productividad general de las vacas. Además, la demanda creciente de productos lácteos de alta calidad y producidos éticamente ofrece oportunidades económicas para las granjas que adoptan este enfoque. Conclusión Un futuro lácteo más humano y sostenible En el mundo de las vacaciones para las vacas, la producción lechera se convierte en una colaboración armoniosa entre el ser humano y el animal. Al reconocer y respetar las necesidades emocionales y físicas de las vacas lecheras, no sólo estamos mejorando la calidad de la leche, sino que también estamos sentando las bases para una industria más sostenible y ética. Este enfoque revolucionario va más allá de la simple búsqueda de beneficios económicos, es un compromiso con valores fundamentales de respeto, compasión y calidad. Las vacaciones para las vacas no son sólo un lema de marketing, sino un recordatorio de que, en la interconexión de nuestra existencia con la de los animales, el bienestar de uno afecta directamente al otro. En este paradigma emergente, la leche no es sólo un producto en el estante del supermercado, es una narrativa tejida con la libertad de las praderas, la tranquilidad de las vacas y el compromiso de una comunidad con un futuro más sostenible. Así que, la próxima vez que disfrutes de un vaso de leche o un delicioso trozo de queso, recuerda que detrás de ese placer simple se encuentra una historia de respeto, cuidado y la búsqueda constante de un equilibrio más armonioso en la relación entre la humanidad y la naturaleza.